Historia que te hiciste, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya saben las estrellas, vivimos a partir, de eternas y de cerca, los traes hasta aquí, de todo camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que son. La flor de las arenas, me ataca a mi madre, soy mucha, soy veneta, el grito que aprendí. Madre, 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 a la Madre, mi la mamá, mi la mamá, me ataca a mi madre. Madre, Madre, a la Madre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!